En la región del Maule se desarrollará un encuentro de diversas municipalidades de Chile a efectuarse los días 16, 17 y 18 de junio. Será una jornada de trabajo, capacitación y que entregará más herramientas que permitan incorporar la variable que tiene que ver con la catástrofe que ocurrió a los compatriotas de la séptima yuclava región. Fundamentalmente, aseveró el concejal José Aguilante. Este es un problema país y que obviamente afecta, por un lado, a los municipios, lo que tiene que ver con el aporte que nosotros aquí hemos entregado fuertemente como municipalidad a las regiones afectadas por el terremoto y tsunami. Y por otro lado, cómo se readecúan los sistemas presupuestarios, cómo se incorporan medidas y acciones que tienen que ver justamente con esta variable, con la variable del sismo que implica algunos reajustes presupuestarios. La idea, agrega el concejal, es traerse información para incorporar a la gestión del municipio de Punta Arenas de manera de poder seguir aportando con las regiones que se vieron afectadas por el terremoto En este sentido, indicó que la organización del Festival Fulclórico de la Patagonia tiene como uno de sus principales objetivos ayudar solidariamente a los compatriotas. En otro tema, considera altamente valorable la propuesta hecha por el alcalde de Punta Arenas, Vladimir Ominisa, al querer oficiar a los parlamentarios de Magallanes que el 21 de septiembre sea un día feriado. Esto ya que en un mismo día del año 1843, a las 2 de la tarde, todos los tripulantes de la Goleta de Ancut bajaron a tierra y se tomó posesión formal del territorio circundante en nombre de Chile en el estrecho de Magallanes. Aguilante profirió que esto no ha sido lo suficientemente valorado y sería un reconocimiento al aporte que ha hecho la gente de Chiloé de concretarse esta idea del feriado, concluyó.